Madrid, con el corazón en llamas, esto no es normal, no ves, que no podemos elegir. Somos un equipo y yo, yo te puedo respirar. Era tan bonito, que parecía de verdad, esto es fácil, abrimos el corazón y dice, era tan bonito, que parecía de verdad. Y canta México, era tan bonito, que parecía de verdad. Con una vez que te vi, yo te quise para mí. Y me gusta imaginar, que también te rendirás. A dos metros del suelo, de Barcelona hasta Madrid. Tú ya sabes lo que quiero, lo llevas dentro de ti. Yo te hice tantas fotos, con los ojos y la piel. Aprete tu pecho abierto, dentro del amanecer. Y desde el primer silencio, vimos que había algo más. Así decía, era tan bonito, que parecía de verdad. 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 No hay horarios para el sexo, con amor y libertad. Me lo gritan tus orgasmos, siempre queremos más. Era la historia de mi vida. Era una película, y no tenía final. No tenía final, ¿por qué? Porque era tan bonito, que parecía de verdad. Si te miro siempre estoy, justo donde quiero estar. ¡Gracias!